Y lo menciona, menciona Metrópolis 9000, no solamente menciona la marca, sino el tipo de tren, pero luego dice, y estos vehículos, me parece que se cometió un error grave ahí, para un proyecto de 3200 millones de dólares, que la arcilla o que el caliche, o otro material más blando. Y luego de que tú tapas el hoyo o el túnel, ya es casi imposible que con la ingeniería forense y tú puedas decir si hubo o no corrupción. El problema es que cuando te menciona la palabra integral, tú dejas afuera de la ecuación, muy importante que lo entienda tu público, las cargas. ¿Las qué? Cargas, las cargas. Los contenedores que tú ves a diario, que entran a la ciudad. Santo Domingo es una ciudad portuaria, están en posición de investigar qué viene surgiendo y entonces te venden el paquete y te dicen, mira, esto es lo mejor, esta es la última Coca-Cola del desierto, con esto es que te vas a quedar. Los cánones, ¿qué deben hacer? Fuimos a la cancillería, yo la apoyé, se hicieron cartas, se llevaron a Palacio. Esas cartas no todas llegaron a su destino, yo sí lo digo responsablemente. Bueno, tenemos un caso típico de República Dominicana que compartir con ustedes acá en Impolíticamente Correcto. Yo no sé si el presidente Luis Sabinader está enterado de esto, pero si no lo está, se va a enterar ahora mismo con los datos que tiene que compartir con nosotros Alex Ramírez de Marchena, que no es un informante, no es un infiltrado, es un ingeniero civil que tiene datos impactantes que compartir con nosotros a continuación, ojo con esto, papel y lápiz, para usted, no, para Miriam Germán, Jenny Berenice, Wilson Camacho, una licitación de 3.200 millones de dólares. Oiga bien que son espajas de coco, 3.200 millones de dólares que podrían caer en manos de alguien que esté bien conectado con el organismo y o fideicomiso que tiene eso a cargo, que es la gente del FITRAM. Así que vamos a hablar de inmediato con Alex Ramírez de Marchena, quien nos tiene todos, oigan bien, todos los detalles. Alex, adelante. Gracias, Nebri. Primero, ¿qué es el FITRAM? Bueno, gracias por invitarme a tu programa y por darme la oportunidad de informar con el solo propósito de que el usuario del transporte masivo, que se levanta todos los días en la mañana para llegar a su trabajo, ir de un origen a un vecino, pueda hacerlo cómodamente, con seguridad, con una tarifa o un pasaje adecuado a sus posibilidades, y que esto le pueda durar por mucho tiempo y que sea sostenible tanto con el medio ambiente como con las finanzas del país, como con ellos mismos. El FITRAM es el fideicomiso para el transporte. Fue creado hace un tiempo, está bajo la sombrilla del INTRAN y bajo la tutela del MINPRE, Ministerio de la Presidencia. Es un organismo técnico y fue el que lanzó el Sistema Integral de Transporte, Sistema Integral de Transporte, recuerda, SIT. Venezuela, adelante. Ok, perfecto. Donde plantean tranvías, teleférico, monorieles, trenes, hasta ahora todo de origen francés. ¿Trenes? Es un tren que vale un metro en este caso. Sí, y es un tren convencional, rueda-riel. Muy importante que el público lo entienda. El mismo que existe, el de la OPRET. ¿Y qué otras variables de trenes existen en el mundo? Muchas más, pero en este caso, en la licitación que ha elaborado el FITRAM y sus términos de referencia, y sus peritos, el FITRAM es responsable de los peritos, de los ingenieros que están dentro de la institución para hacer una licitación. En este caso, solamente, solamente y únicamente dan cabida a lo que tenemos como convencional, lo estándar, que es el sistema rueda-riel, el que conoce la población hasta ahora, pero no da cabida a tecnologías de punta. ¿Y qué significa, por ejemplo, implementar tecnología de punta en República Dominicana? Y una pregunta, dentro de esa, ¿3.200 millones de dólares son suficientes para traer tecnología de punta en República Dominicana? Y hasta menos. La tecnología de punta surge en países donde la tecnología convencional ya existe, y donde esa tecnología convencional, estándar, rueda-riel, ha dado problemas. Ha sido deficitaria, ha generado accidentes, genera impuntualidad, ha generado un problema grave que es no avanzar, porque tiene un techo, al tener cojinetes, amortiguadores, tornillos, arandelas, cualquier cosa que sea dinámica mecánica, no permite que esa tecnología pueda tener un desenvolvimiento eficiente, porque el mantenimiento es alto, es muy alto, un 6, 7, 8% del CAPEX, que es el capital que tú inviertes en el proyecto, y el OPEX, que es el capital y es la parte operativa, el dinero que tú usas para operar, también se ve afectado. Por eso es que en algunos países, tú ves ese sistema que se va deteriorando con el tiempo, porque no lo puedes mejorar, porque tiene un techo, tiene un límite. Para eso entonces vienen las tecnologías de punta. Aquellas personas que fabrican también esos sistemas, dicen, ¿cómo nosotros podemos mejorar ese dolor de cabeza? ¿Qué podemos hacer para salir al mundo con algo que tenga menos costo, más resiliencia, más seguridad, más multiuso, que no sea nada más de pasajero, sino que también pueda llevar carga, más garantía en el tiempo? Entonces esas personas, esos técnicos, invierten mucho dinero, y la lanzan, y la prueban, y la ponen en operación, y consiguen la licencia. China, por ejemplo, con el tren de levitación magnética, que no sé, hay muchos dominicanos que se han montado ahí. Pero vamos a ver, Alex, tú me estás diciendo a mí que actualmente tenemos un problema con el metro. Te lo pregunto así, yo particularmente, salvo el choque aquel rarísimo que pasó, no le he conocido otro problema al metro. Lo veo como un sistema eficiente, lo veo como un sistema puntual, pero ahora tú me estás diciendo que como se trata de una tecnología convencional, que pronto podría ser obsoleta, o ya lo es. No, no lo es todavía, tiende a ser obsoleta con el tiempo, porque cada año todas las tecnologías van mejorando, se van improvisando cosas y se van mejorando otras cosas. ¿Cuál fue la ficha técnica que usaste para describir el metro, sistema de...? Convencional de ruedas riel. Ok, ¿qué tiempo se estima que le queda al sistema de ruedas riel en el mercado? Fíjate, todo depende de los paradigmas, y todo depende de los lobistas, por ejemplo, si hay lobistas fuertes, bien inquistados en el poder, y en las relaciones, y en los bancos, pues usualmente van con el dinero y el paquete preparado, vienen a los países latinoamericanos, y le ofrecen esa tecnología que ellos saben que con el tiempo irá saliendo del mercado. Pero vienen a Latinoamérica, donde no todas las personas están en posición de investigar qué viene surgiendo, y entonces te venden el paquete, y te dicen, mira, esto es lo mejor, esta es la última Coca-Cola del desierto, con esto es que te vas a quedar. Ese sistema, por naturaleza, tiene mucho ruido, porque es hierro con hierro, acero con acero. Han intentado ponerle gomas, pero lanza los pedazos de la goma, porque a nivel de física y mecánica, no aguantan. Es como cuando tú recauchas un camión, que tú en las carreteras, cuando estás viajando, ves muchos pedazos de goma tirados en las autopistas. Tiene un límite por la física, no porque uno quiera, o porque uno lo quiera detractar, no es eso. Es que por naturaleza, por origen, el sistema adolece de límites graves. Entonces, lo que tú estás planteando es que con esta licitación de 3.200 millones de dólares que se ha abierto para mejorar el sistema de transporte en República Dominicana, que se propone ser integral, en donde tendremos monoriel, tendremos trenes y otros dispositivos, en fin. Tú estás planteando de que ya la licitación como tal, en el momento mismo que se le pide a quienes van a participar que tengan una conexión o que puedan garantizar... ¿Cómo se llama la empresa francesa? FITRAN. Aston. Aston. O sea, en la licitación ya se está pidiendo que si usted quiere participar, pueda garantizar que puede traer equipos o vagones de la marca Aston a República Dominicana. Bueno, en la página 44 de los pliegos, de los términos de referencia, donde dice material rodante, que el material rodante son los vagones del tren, menciona la palabra Aston. Pero diríamos que, bueno, vamos a pecar de inocente y dejemos eso así. Luego, en la segunda oración dice, y estos vehículos se refiere a Aston. Y luego continúa con varias frases y habla de las características. Eso, y no soy abogado, cualquier persona en el sentido común puede asustarlo y puede decir, pero es que ya acaban de decir que Aston... O sea, se presta la interpretación. No debió la dirección del FITRAN haber mencionado la palabra Aston, porque entonces, dime... Los metros actuales... Que están acá, son Aston. Son Aston. Metropolis 9000. Y lo menciona, menciona Metropolis 9000. No solamente menciona la marca, sino el tipo de tren. Pero luego dice, y estos vehículos... Me parece que se cometió un error grave ahí, para un proyecto de 3.200 millones de dólares. Pero también hay otras faltas a la verdad. En la primera fase de la licitación, que habla de unos túneles de casi 8 kilómetros de largo, se están colocando los rieles Aston. O sea, dejan los rieles ya colocados, con el espacio entre ellos tipo Aston. Y hablan de la flota que existe desde hace ya unos años atrás, que es la que tiene más facilidad de proveer los equipos. O sea, cualquier persona que lo lea, lo puede interpretar de esa manera. Y eso es discriminatorio. No sé qué pensará el señor Carlos Pimentel, director de compra y contrataciones. No sé qué pensarán los ingenieros que están participando. Pero a simple luz, o cualquier persona común y corriente, podría interpretar a Neuris, de que hay algo de tendiente a tal cosa. ¿Me entiendes? Puede haber conflictos de interés. Y eso es grave. Eso es grave para un pueblo que merece lo mejor. Y para un presidente que me consta, que está dedicado a su pueblo, y que también quiere lo mejor para su pueblo, que es un economista y sabe que, aunque dicen por ahí que los sistemas de transporte masivo, ninguno son rentables, ya con la modernidad a Neuris, se consigue la rentabilidad. Y más aún, como tú dices sistema integral de transporte, no solamente es que tú puedes integrar un tranvía, o un teleférico, que yo tengo mis reservas, porque el teleférico se para por un asunto atmosférico, o algo que tenga que ver con alguna situación particular de ese momento. El problema es que cuando te menciono la palabra integral, tú dejas afuera de la ecuación, muy importante que lo entienda tu público, las cargas. ¿Las qué? Cargas. A ver, explícame. Los contenedores que tú ves a diario que entran a la ciudad. Santo Domingo es una ciudad portuaria. Tiene tres puertos, Multimodal, Santo Domingo y Jaina. Están entrando cada... ¿Multimodal es Caucedo? Sí, Multimodal Caucedo, escúchame. Están entrando diez contenedores cada minuto a la George Washington, pero también hay contenedores de 20 y 30 toneladas en la 27. También lo hay en la Bolívar, también lo hay en el Máximo Gómez. A la una hora de la mañana tú ves contenedores bajando el puerto de Santo Domingo. Si tú sacas de la ecuación todo ese volumen de tráfico de carga y tú solamente piensas en el pasajero, nunca, además de que tu proyecto de origen tiene ciertas situaciones deficitarias, nunca vas a poder tener un sistema eficiente de transporte. ¿Cuántas empresas participaron inicialmente en esa licitación? Bueno, la primera visita que se hizo hace unos 12 días en el Centro Olímpico para un proyecto de 3.200 millones de dólares, si hubiera sido planteado en México o en El Salvador o en Latinoamérica, hubieran asistido tal vez algunas 50 empresas, 40 empresas. Solamente asistieron entre 8 y 9 empresas. 8 y 9 empresas solamente. Tienes el nombre, ¿sabes qué empresarios son los dueños de esas empresas? Eh, sí, son varios, bueno, participó Estrella. ¿Mana la Estrella? Sí, ¿Mana la Estrella? Mana la Estrella. No debería sorprenderme yo. Una de las cosas irrefutables en la vida es que el dominicano es lo máximo y a nosotros nos enorgullece llevar el ADN dominicano en nuestro nombre. Lote, de lotería y don, de dominicano. Es decir, lotería dominicana. Está bacano eso, tú no te sabía eso. Lote, lo te don es tan dominicano como el merengue. Lote, lo te don es tan dominicano como el arroz con leche y el sancochito que prepara mi abuela cuando está lloviendo. Ay, ay, ya está hambre, me dio Dios mío, me haga eso. Amamos tanto ser dominicanos que nuestra quiniela ahora la llaman la dominicana. Qué lindo suena. Puede que sepas muchas cosas de lotería, pero ¿sabías que lotería tiene cuatro presentadoras de sorteo? Que tiene cuatro ganadores millonarios de 25 millones de pesos con el agarra 4 y que justamente este mes de agosto cumplimos cuatro años de aniversario, bien de cuatro. Póngame un agarra 4, por favor. Anote. 4-4, 4-8, 4-9, 0-4, 4-5. Bueno, participó, es una empresa muy conocida en el país y con muy buenos profesionales. Participó Constructora RISEC, participó ITRANS. No sé cuál es esa. ITRANS es de origen de un distinguido profesional de la geotecnia, el ingeniero Tirso Álvarez. Fue mi profesor, una persona muy distinguida. Participó también AIH del señor Michele Hach. No sé si te suena. Participó también me parece que Terratec. También participó CCC, una empresa china. Pero bueno, esa yo tengo mis reservas porque geopolíticamente los chinos pues tienen ciertas limitantes por lo que tú sabes, ¿no? De la geopolítica. La única ventaja que tiene CCC es que ellos tienen tuneladoras, no fresadoras. Las fresadoras fueron los instrumentos que utilizó Diandino Peña para hacer la línea 1 y la línea 2. Fresadoras. Fresadoras que se prestan a una patente de corzo. Se prestan a que, y lo digo responsablemente como ingeniero civil, se prestan a que los materiales que tú vas extrayendo del movimiento de tierra no siempre lo puedes clasificar. y a veces en lugar de reportar caliche, tú reportas roca. La roca en el movimiento de tierra es 5 y 6 veces más cara que la arcilla o que el caliche o otro material más blando. Y luego de que tú tapas el hoyo o el túnel, ya es casi imposible que con la ingeniería forense tú puedas decir si hubo o no corrupción. Y excusa que me lo diga, eso pasó en gobiernos pasados. El métrico, tú sabes que el métrico es un edificio que está, o no sé si lo sabrá el que era el Silverson Gallery que también era el nombre. Le decían métrico, ¿por qué le decían métrico? Surgió de una serie de actividades no muy bendecidas de la primera y la segunda línea del metro. Pero bueno, tú puedes ver programas y lo puedo mencionar un programa como no sé Alicia Ortega con la primera entrevista que le hizo a Diandino Peña, eso es famoso, es una entrevista famosa de temas de impuestos y una serie de cosas más. Está ahí, lo puedes buscar en YouTube, Alicia Ortega, Diandino Peña. Es bueno que se sepa ya que lo mencionas que a Diandino en buen dominicano lo metieron al medio porque a él le dijeron que iban a hacer un programa conmemorando el qué sé yo qué aniversario del metro y Diandino se aparece en el set con los papeles, fotografías y cosas, memorabilia, en fin, laudatorias del metro y en plena entrevista se encuentra entonces con el cuestionamiento de la obra, o sea, literalmente hablando Alicia Ortega y Fernando Hasbun metieron al medio a Diandino Peña. Guau, no sabía. Sí, esa es la otra parte de, independientemente de que lo que se haya dicho ahí sea cierto o no, pero así fue como él fue esa entrevista. Bueno, puedes ver una foto aquí ahora donde en el, hace 14 años aproximadamente, Eskea Guerrero, el distinguido y en paz descanse José Rafael Abinader, un hombre íntegro totalmente, Jotin Curi, Osiris de León, lo puedes ver aquí en la foto, pusieron una querella con relación al mal manejo de la situación del movimiento de tierra y de la sobrevaluación de los vagones del metro. Eso fue un escándalo y como te digo, cuando tú no usas la máquina apropiada para hacer túneles, se debió haber utilizado una tuneladora con un sistema que se llama HK Connection, donde en tiempo real y virtualmente la tuneladora te va dando la clasificación del material, te va dando a tu celular el rendimiento del avance. Ahora, disculpa, a mí de ese dato, porque creo que aquí lo interesante es el tema de quiénes están actualmente participando en una licitación de 3.200 millones de dólares, donde ya tú estás alertando a la población, a la audiencia de que hay cosas raras. Yo te preguntaría, no es un tema que uno maneje, pero Ashton, la marca Ashton en el mundo, o sea, cuando hay licitaciones de trenes y demás, siempre participan, es una marca muy bien posicionada o es una marca que ha logrado posicionarse solo sobre la base del lobby, quiénes son los competidores. Wow, esa pregunta, difícil. Bueno, en primer lugar, las personas que fueron a la primera visita, a mí me consta que son personas de respeto, yo los conozco a todos, fueron porque era obligada la visita, pero todos se sienten un poco aprehensivos de cómo está hecho. No lo van a decir, no lo van a decir porque puede afectar las obras que ya tienen en camino, pero ellos se sienten aprehensivos de los términos de referencia, la poca y lo digo responsablemente, la poca profesionalidad de esos términos de referencia, donde faltan estudios serios de suelos, es como que tú vayas al médico sin un análisis de laboratorio, el médico te va a comenzar a recitar cosas pero tiene que haber los análisis de sangre, la hemoglobina, tu presión cómo está, el médico va a adivinar contigo y lamentablemente me siento muy apenado en ese túnel de casi 8 kilómetros no se han hecho los estudios adecuados por el gobierno, tiene que hacerlo el gobierno porque el gobierno tiene que defender el gobierno, una entidad privada podría eventualmente dar un resultado que no es el adecuado porque al final defiende sus intereses privados, pero antes yo me acuerdo que cuando Balaguer los gobiernos hacían tres alternativas A, B y C y se seleccionaba la mejor no la más cara tal vez no la más barata no la más económica pero se seleccionaba una alternativa producto de los estudios que hacían los técnicos del gobierno ahora ya no es así y eso trae problemas hay muchas obras de muy mala calidad pero bueno vamos a dejar esto de un lado yo creo que la metodología deberían volver de nuevo y escúzame que no estoy en estas cosas pero a eso que esos ingenieros de Balaguer que el que cometía un error hay el que cometía un error cuando Balaguer nunca más volvía a trabajar y tú puedes repasar la historia de todas maneras Aston respondiendo tu pregunta mira cada país tiene su idiosincrasia los japoneses no cabildean ¿sabes lo que es el cabildeo? le cuesta trabajo se hacen las harakiri yo estuve en Japón yo fui becario de YICA y estudié y hice mi posgrado en Japón ese año se suicidaron 500 estudiantes porque sacaron 95 en el examen de medicina ¿y cuántos hay que sacar? quería sacar 100 porque sus padres se sentían orgullosos de ellos aquí tú lamentablemente en nuestro país tú sacas pasando tú pases pasé hago una fiesta porque pasé pero es que hay gente que tiene una cultura de miles de años que ha adoptado la eficiencia o sea eso no es malo no es malo a nosotros vamos a llegar a eso pero bueno faltan unas cuantas generaciones por ejemplo en Alemania que tiene una tecnología de punta que es la levitación magnética no andan con un proyecto debajo del brazo en cabildeo ellos dicen tenemos esto quieres esto para tu país está aprobado es más económico menos costo te doy 100 años de garantía no se te va a deteriorar puedes llevar carga y pasajero pero yo no voy a cabildía contigo si los franceses y escúseme los franceses tienen un sistema de lo mismo muy latino se sientan contigo se beben una cerveza hacen unos cuantos chistes te dicen te traigo el dinero como quiera hay que pagarlo pero te lo disfrazan y te dicen no no yo te facilito los fondos pero como quiera hay que pagarlo porque al final hay que pagarlo entonces tú haces así y dices bueno pero si tú me traes el tren me traes el dinero y me traes todas las facilidades yo me voy con tu tren y no le das apertura al que tiene una mejor solución ¿me entiendes? o sea no quiero no quiero entrar muy profundo en ese tema porque me puede traer muchos problemas como ya de por sí en varios programas que he estado hay mucha gente que no le ha gustado mi comentario tú estás tú estás alertando al presidente yo estoy alertando a mi presidente a una persona que le tengo mucho precio y confío en él tú has hablado con él mira por Whatsapp estuvimos una vez una pequeña muy efímera conversación y él me dijo ese proyecto de la levitación magnética somete a la dirección general de alianza pública-privada y se sometió y se llevó a Simon Freud que debe estar escuchándome los alemanes vinieron se reunieron con él la embajadora también colaboró con eso y cumplió no en cabildeo los cánones que deben hacer fuimos a la cancillería yo la apoyé se hicieron cartas se llevaron a palacio esas cartas no todas llegaron a su destino yo sí lo digo responsablemente porque crearon miedo porque es que es muy superior es olímpicamente superior pero vamos a ver porque si al presidente le llevan la oportunidad de un tren de levitación magnética yo siento que incluso por el tema político histórico de presentar una solución de transporte que sea más moderna que la convencional del metro él hubiese dicho que sí y hubiese exigido que ese sea el modelo no necesariamente él puede estar consultando a la gente de su confianza no necesariamente yo como un dirigente político de bajo perfil puedo crear una confianza en el presidente porque nosotros no tenemos un trato a diario nosotros dominicanos tenemos una cultura de luego de ver una persona varias veces confiamos en esa persona confiamos en es algo propio de nuestro que hacer tendríamos que recibir una noticia demasiado evidente de que esa persona no nos está diciendo totalmente la verdad y toma tiempo en digerir eso porque es una tú te defraudas pero a veces tú dices pero ¿y cómo va a ser si esta ese técnico me ha hablado tan bien y me ha convencido de que esa es la solución de que esa es la única solución entonces toma tiempo a Neuri y solamente con temas que pueden ser los números tal vez los números que se analicen podrían llevarte a crear alguna duda y dar la apertura a que esa licitación por ejemplo el presidente podría decir quiten los candados si es buena que lo demuestre si es mala va a perder pero es que tienen terror yo te puedo decir que tienen terror un terror inconmensurable porque es que es es buena en todo en todo es superior en todo bueno mira escuchándote hay algo que tú tienes que saber tienes que sospechar quizás lo sabes y no lo dices pero entre los ocho primeros que ya fueron hay uno que no está preocupado en lo más mínimo por los pliegues por el TDR por los términos de referencia como se le dice en lo más mínimo de esos ocho que fueron no sé cuál hay uno que ya se conoce el libreto completo y que está muy contento con lo que se está pidiendo en esa licitación ¿quién es esa persona? tú mencionaste un nombre ahí que baila en todo en este país y que siempre le va muy bien pero bueno vamos a dejarlo ahí a la gente que deje ese nombre en la cajita de comentarios de esta entrevista y tú lo vas a leer cuando se publique para que tú veas pero déjame decirte algo esa persona que me parece que creo de quién estás hablando no mencioné el nombre no, sin mencionar el nombre la tercera vez que vinieron los alemanes con el CEO de la tecnología esa persona lo invitó a Santiago y lo recibió pero déjame decirte espérate no, no, no adelante y lo recibió y lo recibió y lo respetó y lo admiró a esas personas se le dieron contacto directo con el CEO de la empresa ellos estaban a un mismo nivel se le invitó a Alemania y esa persona estaba colocando en su agenda le impresionó la tecnología mucho porque el monoriel de Santiago es una tecnología convencional recuérdate que yo te menciono la rueda y el riel también puede ser una rueda y una viga y yo fui que traje el monoriel al país y yo colaboré con esa persona y le mostré por primera vez esa tecnología hace 20 años esa persona hoy en día está haciendo ese sistema en Santiago y el sistema del monoriel tiene centro de gravedad un poquito bajito no es como el monoriel de Itachi el que se está haciendo en Panamá este monoriel tiene una alta eficiencia pero es un poquito un poquito más incómodo en el ridership o sea cuando tú lo montas el Itachi que está en el canal de Panamá es un poco más cómodo pero tiene menos eficiencia porque cada sistema tiene ventajas y desventajas y este es bastante aceptable ahora bien cuando él vio que hay monorieles sin ruedas pero escucha lo que te estoy diciendo sin ruedas ¿te acuerdas cuando tú querías pegar dos imanes que se rechazaban? ese monoriel de levitación magnética no tiene ruido no produce fricción no tiene calor es altamente eficiente y el precio es prácticamente la mitad prácticamente la mitad dependiendo de algunos factores elaborado por una empresa de ingeniería civil muy superior a las empresas de ingeniería civil del mundo del mundo porque el concreto que ellos producen es cuatro veces más fuerte que el de aquí y dos veces más barato cuando tú vas a un viaducto que tú ves la matita o esas manchas negras que salen o tú ves que crece un arbolito no sé si lo has visto en algunos en este caso el hormigón armado alemán no es posible que eso suceda porque tiene los poros cerrados y la vida útil es de 100 años los viaductos que tú ves la vida útil es de 40 42 45 años porque el hormigón es 350 kilos y no sé si estoy hablando de cosas muy técnicas 350 kilos por centímetro cuadrado el hormigón que ofrecen los alemanes más económico es de 950 kilos por centímetro cuadrado cosa que los ingenieros de aquí que han ido allá se han impresionado y han dicho no pero esto no puede ser verdad entonces yo lo que le he dicho a los ingenieros de aquí señores usen lo que esta gente ha invertido millones de dólares que ustedes no lo van a tener que hacer tráiganlo a su país no va a afectar sus intereses y úsenlo para su pueblo úsenlo para su presidente no oculten eso no lo oculten porque es inevitable si no se vaya a Costa Rica o se hará en Nicaragua ok dime mira pregunta final oye esta pregunta que te voy a hacer a nivel estándar o sea oye bien a nivel estándar de un presupuesto de 3200 millones de dólares que le pongan en la mano a un ingeniero con cuánto cuánto es el mínimo que le podría quedar en las manos como ganancia legalmente el ingeniero usualmente tiene unos beneficios de un 12% un 10 12% depende un poco de si hay más movimiento de tierra o menos movimiento de tierra si la obra se hace en poco tiempo si no tienes retrasos y eso es así de todas formas yo te voy a decir algo que te va a impactar lo primero es yo no represento ninguna compañía fabricante de trenes o sea no te está hablando un vendedor de un producto porque tu audiencia puede interpretar ah no pero este es lo que quiere vender algo este es lo que se va a ganar uno cuarto no en lo absoluto yo no tengo nada firmado yo soy un dirigente político que quiere lo mejor para su pueblo y quiere poco a poco con el tiempo que la gente me reconozca como alguien ético y que le duele su país tanto en el área de la energía que podemos hacer otro proyecto como en el área de la basura también porque tengo unas soluciones increíbles para la basura como el de laje pluvial y demás pero mira si el proyecto llega a tener éxito el del fitran como se está planteando y supón tú que no tomen en cuenta la tecnología de punta desde la Máximo Gómez al aeropuerto de las Américas y después el tramito de la Máximo Gómez a Pintura al cual le tienen mucho miedo y después te voy a explicar por qué esa distancia del aeropuerto de las Américas a Pintura estaría costando 2.500 millones de dólares 2.500 millones de dólares ¿qué pasa? que con la tecnología de punta tú irías desde Boca Chica hasta San Cristóbal por el mismo precio unos 20 kilómetros más por el mismo precio garantizado por el banco y garantizado por la ingeniería básica de eso aparte es rentabilidad menos tiempo y las cargas se toman en consideración ¿por qué? es rentable y no tenemos que entrar en numeritos para que la gente no se aburra porque las cargas no van al baño no hay baño de hombre y mujer ni tampoco baño familiar porque las cargas no necesitan una cafetería para comer porque la carga no necesita una estación que vale casi 10 millones de dólares una estación entonces la carga tú la llevas de un puerto a otro la llevas en tu tren la dejas un poquito antes del puerto para que los transportistas no se disgusten para que hagan el servicio puerta a puerta porque los trenes no pueden ir puerta a puerta pero te hacen el recorrido largo Alex gracias es muy intenso por estar acá no estábamos al tanto de este tema pero caramba 3200 millones de dólares no son paja de coco esa empresa o empresario se quedaría con beneficios mínimos en el peor de los casos de 300 millones de dólares pero sabemos que no va a ser así sabemos que la empresa que se gane eso se va a quedar en las manos con una ganancia de 400 millones de dólares hacia arriba señores gracias por llegar a la parte final de esta conversación y Alex a ti por tomarnos en cuenta para compartir esto con toda la audiencia ha sido un placer a ustedes si no se han suscrito los que no lo han hecho háganlo activen la campanita comenten compartan den like en pie hasta el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado y y y y y y